Hola soy Paco Gómez en este video tutorial les voy a enseñar como descargar e instalar el California Megano Este es el link de la descarga se los dejo en la descripción del video Bueno pasemos a lo siguiente abrimos nuestro explorador Ingresamos los códigos Lo cancelo porque yo ya lo tengo descargado Piense en los amigos amigos que solo podrás conservar según la firmeza de tus cumplidos Nunca pienses en tus hermanos ni en tus enemigos ni en la forma en que te traten Piense en los indiferentes porque ellos lograrán que tu mejor amigo te setee Pa' que tu peor enemigo por fin de contigo y te mate El día en que me muera no quiero que me escriban un tema Quiero que recuerden mi cuerpo entre casquillo y cinta Y digan yo conocí en vida al demonio de la tinta Kendo el duro Que yo no me guillo en las intros El demonio de la tinta Glow 40297 No es tira un segundo y ustedes ya van como por quinta La movie te queda cabrona hasta que te pillemos en la calle Y te partamos toda la cinta En la alcaída Y ahora todo el mundo está llamando Descomprimimos el California Que me toca porque saben que van a morirse Vamos a rolear la que ellos dijeron y metieron la mitad del género En el intro los vaqueros Más que miedo La envidia los guía busca uno de todas esas intros Que no hay gama mal con letras mías Luján Sube la corriente del enchufle Y ponga el acueducto que le suple Luego copiamos todos los archivos del California Amor y lo pegamos donde tenemos nuestro GTA San Andrés Más que te tolero cuando tú no tienes valencia Revolver Vaquerito mejor que te aquietes Revolver Tú no suenas como mi culete El traquendo Es M el mago Y a toda esta gente que no te rompia Porque si te ronca Van a desaparecer en la próxima luna llena Los rojos Oye M M soy yo El lobo menor Yo me ronque de calor Cabrón si yo soy el sol Alcanel El que tiene el fuego pa' tu combo Le presento el full Y rápidamente se pone mongo Y no me hable de calle Que yo no soy calle Pero que parracho Y pa' no calentarme Llamo al panapacho Que te metas pa'l de plomo En el cocote Silenciador Pa' que el caso No sea alborote Callao Que nadie se entere No vaya cerca Parezca un chota Y copere Se está haciendo el medio de mi Tirándome la mala Los ronques pistoleros Cuando usted no tiene Val en su revolver Donde aparece Suscriptor Y los archivos Que nos aparecen Estamos a todo sitio Y luego abrimos El juego GTA San Andreas En este caso Dice online Bueno esto fue todo No olviden comentar Y suscribanse XDXDXD Dice online Gracias por ver el video.